muy buenas noches mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canandem señores hoy tenemos algunas informaciones que son buenas para algunos beneficiarios del programa superate principalmente nuevos beneficiarios pero antes de continuar les recuerdo que tienen que suscribirse a este canal para que le lleguen todas las notificaciones también de le me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar equivocado pues sin más preámbulos señores vamos a comenzar de manera inmediata con las informaciones primero quiero que sepan miren esta imagen por ahí donde le estamos dejando esto fue un terremoto de magnitud 5.0 que se sintió hoy señores a cinco kilómetros de arenoso estamos hablando de santo domingo a cinco kilómetros de arenoso se sintió ese terremoto hoy bueno por otro lado miren déjenme decirle qué nos ha llegado la información de que muchos beneficiarios principalmente nuevo pero también beneficiarios viejos que le pusieron cuando hablo de bien señores no estoy hablando de beneficiarios de edad avanzada estamos hablando de beneficiarios que tienen la tarjeta hace mucho tiempo hay beneficiarios tanto de los viejos como de los nuevos que le han puesto un hogar el bono bonoluz bonoluz le recuerdo que si usted no sabe cuando si tiene sus y algún subsidio o no si usted se verifica en la plataforma de ades en línea por ahí usted se puede enterar si los subsidios que le pusieron nosotros le vamos a estar dejando en la descripción de este vídeo un vídeo tutorial para que sepa en los comentarios también para que sepa como usted puede saber si su tarjeta tiene bonoluz bono escolar y otro subsidio los subsidios que tenga señores por otro lado creo que sepan que al parecer los los beneficiarios que no pudieron consumir recuerden que esto es un desastre que al parecer su tarjeta ha sido clonada para que sepan eso sea que otra persona clonaron su tarjeta y otra persona la consumió cuando sucede esto nosotros les resultamos usted a usted de que reclamen pero prácticamente el dinero no se lo devuelven y lamentablemente el caso la situación que está pasando es algo extraordinariamente terrible con estos beneficiarios que le está pasando esto pero si están clonando talenta a muchísimos beneficiarios bueno ya por lo menos mañana estamos a 29 de la mañana el lunes 30 y nosotros esperamos que a partir de mañana a partir de mañana ya el nuevo director tiene varios días por ahí verdad nosotros entendemos que ya mañana el director tiene que dar una entrevista el director tiene que hacer una rueda de prensa cuáles serán los parámetros a seguir que trae como nuevo director que habrá en supérate digo no supérate prácticamente será lo mismo pero que que habrá cómo se manejará cómo funcionará la administradora de subsidios sociales si hay entrega de tarjeta si hay operativo cuando y como si hay el cambio de tarjeta cuando y como todo eso a partir de mañana nosotros entendemos que ya tiene que haber información con respecto a ese tema porque vemos que están calladito por ahí y ya es el nuevo director tiene varios días ya algo tiene que decir aunque sea por fuir aunque sea por twitter algo tiene que decir nosotros eso estamos el nuevo director que haga cambio que haga cambio en eso en esos departamentos para que la cosa funcione mucho mejor y que escuché que escuché a los medios y que escuché a la gente para que sepa las situaciones que se están dando a nivel nacional y que le busquen la vuelta a este problema que hay señores que desde que entró este gobierno porque no es eso es completamente falso de que que este problema estuvo desde antes eso es falso eso es ahora que se está viendo este problema en las ayudas sociales nunca se había visto así y déjenme decirle que las ayudas sociales pudieran ser una herramienta política pero como se están manejando como se están manejando que están poniendo a coger lucha los beneficiarios y robándole lo probándole los subsidios yo no creo que puedan obtener buena cantidad de votos de parte de los beneficiarios del programa supérate si no resuelven esos problemas así que que se pongan la pila si quieren unos cuantos votos con ese programa aunque la gente ya no tenga eso la situación está muy mala no hay dinero en la calle no hay empleo está todo está caro cuando yo me imagino que cuando ustedes fueron ahora a consumir señores cada vez que uno va al comercio a pasar la tarjeta cada día es menos lo que usted trae cada día es menos lo que usted trae yo no sé en verdad en qué están dedicando tanto dinero prestado que se ha estado tomando en verdad que no sé porque no se ven los resultados no saben dónde se ve el dinero metido de que un crecimiento económico el país que más crece en latinoamérica y república dominicana pero la población no siente no siente ese crecimiento señores yo no sé usted pero yo no lo veo ni lo siento el crecimiento económico en la población es al grito que están la gente pues donde quiera yo en los últimos días he estado metido donde quiera he estado caminando muchísimo bueno ustedes ven que el doctor como antes que todo tan activo en en la transmisión quiero que sepa que estamos teniendo una serie de inconvenientes pero que pronto porque eso es porque no vamos a mudar y pronto dios mediante lo vamos a resolver estamos trabajando para que funcione pronto todo esto señores posiblemente incluso la calidad de los vídeos la imagen el sonido todo eso será mucho mejor verdad porque habrá mucho el internet existe la posibilidad que sea mejor también la imagen mucho mejor y por eso nosotros resultamos que que no se preocupen y que mañana mañana lunes como es de costumbre verdad ya las transmisiones le estamos haciendo a las 6 de la mañana a las 6 de la mañana estamos haciendo digo a las 8 de la mañana verdad a las 8 de la mañana que estamos haciendo a las transmisiones y mañana el lunes y a las 8 lo vamos a hacer con dios mediante así que ya ustedes saben chau se les quiere mucho y nos vemos mañana en vivo verdad i i